Muy buenas tardes, noches a todos y todas. En nombre de la Asamblea Local de Izquierda Unida de Sanlúcar de Barrameda, agradezco vuestra presencia en este acto, que es la 32ª edición de los Encuentros en la Paz 2014. En esta casa, que es la nuestra, y que es la casa del pueblo sanluqueño, donde hoy contamos con la compañera concejala del Ayuntamiento de Málaga y portavoz de la Diputación de Málaga, Toni Morilla, a la cual agradecemos su visita a Sanlúcar y damos las gracias por la espléndida conferencia que seguro nos tiene preparada. Antes de empezar la presentación propiamente dicha, quisiera, con vuestro permiso, mostrar mi repulsa contra la masacre y los crímenes y los ataques que está cometiendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Es muy grave no solo el bloqueo de la Franja de Gaza, sino también la ocupación de Cisjordania y la expansión de colonias judías en este territorio. La fabricación en Sevilla del avión de guerra C-295 de alerta temprana para el ejército de Israel es una profunda vergüenza para Andalucía, cuyo gobierno central está permitiendo este tipo de colaboraciones belicistas que favorecen de modo directo las brutales agresiones y los crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Exigio desde aquí que el gobierno español deje de vender armas a Israel. Esta situación de indemnidad humana debe cesar inmediatamente. Ahora voy a centrarme en la presentación del tema fundamental de esta noche, que es el feminismo, y voy a hablar un poco de Sanlúcar. Sanlúcar se ha convertido de mano del equipo de gobierno socialista en esta ciudad de la desigualdad, con unos abusivos impuestos que aumentan las diferencias sociales, con unos sueldos precarios que se ceban fundamentalmente en el sector femenino, donde la lacra de la violencia machista sigue existiendo, donde es muy difícil poner en marcha un negocio, donde siguen habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera, así como barrios de primera y barrios de tercera. La desigualdad radica en muchos frentes, en los temas de vivienda, en educación o en la cultura, por poner solo tres ejemplos. No hay que hacer políticas de gestos y fotos, hay que hacer políticas igualitarias. La verdadera igualdad radica en darle a todo el mundo las mismas oportunidades y los mismos recursos, no en azudas campañas publicitarias e inutilizadas de bandera. Así pues, este último 8 de marzo, desgraciadamente, no pudimos celebrar nada de nada, porque nos están quitando nuestros derechos. Como integrante de la María Violeta, a la que pertenecemos particulares, diversos colectivos, partidos y asociaciones de izquierda, a la que agradezco su presencia esta noche aquí, salimos todos los sábados últimos de cada mes a reivindicar el aborto libre y gratuito. Bajo las consignas, yo decido, en mi cuerpo son mis normas. Y muchas más frases, para pedir la retirada del antepoyecto de ley del aborto que quiere imponernos este Gobierno del PP. Hemos hecho conferencias y talleres feministas y estamos continuamente animando a que nos acompañen en esta reivindicación tan necesaria. Tenemos que pedir insistentemente y defender nuestro derecho a decidir y conseguir que el PP retire la ley que tiene entre manos para decidir por nosotras. Estos políticos, tanto del PP como del PSOE, como bien escriben su plóton y morilla, y cito textualmente, nos ponen los vellos como escarpias cuando vemos cómo se suceden los actos institucionales, vacíos de contenido, colmados de dirigentes del PP que solo se acuerdan de la asistencia de las mujeres y de nuestra ansia de igualdad cuando se aproxima el 8 de marzo, son estas vísperas cuando el PP deja a un lado su política y busca la foto fácil, violeta o rosa, ante la perplejidad y asombro de las mujeres a las que están pretendiendo insurpar nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas, legislando contra las mujeres, violando las declaraciones internacionales de los derechos humanos en materia de derechos sexuales y reproductivos, desmantelando los servicios públicos y cargando sobre nosotras la responsabilidad de mantener las redes de subsistencia comunitaria, condenándonos a la precariedad en tanto que trabajadoras, en tanto que mujeres. Termino su cita. Por otro lado, sobre el cuidado de nuestros mayores, labor fundamentalmente desarrollada por mujeres y hablando de la ley de dependencia, es imprescindible integrar en el análisis la perspectiva de género. No podemos olvidar que casi la totalidad de las mujeres que atienden a las personas dependientes son mujeres. Mujeres sobre las que recae el peso histórico y tradicional del mandato de género que más que beneficios aportan al Estado en términos de ahorro. Lo que la ley de dependencia ha pagado, si es que ha pagado ya las nóminas de estas trabajadoras en concepto de ayuda a las mujeres por el trabajo que realizan con las personas dependientes que tienen a su cargo, deberían ser un servicio público y profesional y que ahora con esta crisis se ha vuelto casi necesario este aporte en la familia porque es el único ingreso que se recibe. La tasa de paro femenina sigue siendo mayor que la masculina. Los empleos en categoría más precaria con empleo a tiempo parcial y los ingresos y las pensiones son mucho menores y en muchos casos inexistentes a pesar de que trabajamos más horas. En definitiva, la situación de las mujeres es dramática y peor que se puede poner. No quiero extenderme más, solo quiero hacer una breve presentación de nuestra invitada antes de que ella tome la palabra. Ella es Toni Morilla, como bien he dicho antes, nació en Torredón Jimeno, en Jaén, es la portavoz de Izquierda Unida de la Diputación de Málaga y concejal de la coalición en la capital, licenciada en comunicación audiovisual por la Universidad de Málaga, es también experta en planificación de procesos y metodologías participativas, ha sido pionera en presupuestos participativos en Andalucía, coordinadora del Seminario Internacional de Presupuestos Participativos dentro del Foro Social Mundial en Brasil del 2009, coordinadora de la Oficina de Presupuestos Participativos en la Diputación Provincial de Málaga y la Secretaria Técnica de la Red Estatal por los Presupuestos Participativos. Ha participado como ponente en diversos encuentros internacionales y acciones formativas sobre democracia participativa e igualdad de género, Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes de Venezuela, Seminario Internacional sobre la Democracia Participativa en Uruguay o Encuentro sobre el Desarrollo Local y Democracia Participativa en la República Dominicana. Fue ponente en los Másteres de Derecho de la Ciudad, Universidad Pablo Lavide de Sevilla 2008-2009 e Investigación e Intervención Social y Comunitaria en la Universidad de Málaga 2010. Ha militado en el Movimiento Estudiantil de 2000 a 2004 y durante esa época fue miembro del claustro de la Universidad de Málaga y portavoz del Grupo Cultural. Ingresó en la Unión de Juventudes Comunistas en España en 1996 y ha sido Secretaria General de la Juventud Comunista en Andalucía de 2003 a 2005. Actualmente es miembro del Comité Central del Partido Comunista Andaluz y Consejo Político Federal de Izquierda Unida. Es coordinadora del Área Provincial de la Mujer de Izquierda Unida Luz Verde convocatoria por Andalucía en Málaga y responsable del Área Interna del Consejo Municipal de Izquierda Unida en Málaga. Bienvenida, Toñi Bonilla ella nos hablará sobre el feminismo frente a la crisis y estafa. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a la Asamblea de Izquierda Unida de Sanlúcar y particularmente a Julia Hidalgo que ha estado detrás mí apretándome para que viniera y encantada de poder compartir este ratito con vosotros y vosotras. La verdad que el tema que se plantea para las charlas, para el debate es un tema bastante amplio. Yo voy a intentar centrarme en compartir algunas de las reflexiones que se vienen construyendo por parte de los movimientos feministas, también por parte de las organizaciones políticas y sindicales que son feministas con el objetivo de que podamos a lo largo del debate contribuir de alguna manera a desentrañar o analizar esa ofensiva patriarcal que estamos sufriendo y que está significando una regresión sin precedentes en nuestros derechos, en nuestras libertades y en definitiva en las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora y muy particularmente de las mujeres que estamos viendo cómo se precarizan nuestras condiciones de vida y nuestras expectativas vitales. además de esto creo que es importante que señalemos la necesidad disculpa la necesidad de enfrentar la actual crisis estafa y los distintos procesos de cambio social que se están produciendo a distintos niveles desde el pensamiento y la acción feminista partiendo fundamentalmente de dos premisas una que es que la crisis nos afecta de manera particular especial de manera mucho más virulenta a las mujeres por el sistema sexogénero y por la existencia de un sistema patriarcal que nos otorga una posición subalterna en todo y cada uno de los ámbitos de nuestra vida y por una segunda cuestión que me parece si cabe más importante y es que probablemente buena parte de los avances que se han producido en nuestra historia en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres se han producido precisamente gracias al trabajo de las mujeres gracias al trabajo de los movimientos feministas hoy no podríamos hablar del derecho al voto no podríamos hablar del derecho al divorcio del aborto después hablaremos y de otras tantas cuestiones si no hubiera sido gracias a mujeres que en muchos casos se jugaron la vida para intentar dejarnos como herencia a las mujeres un mundo en el que pudiéramos vivir en condiciones de igualdad con los hombres superando la opresión patriarcal por tanto considero consideramos que en un contexto en el que la ofensiva patriarcal es tan brutal como la que estamos sufriendo urge que rediseñemos repensemos las estrategias que articulamos para hacer frente al patriarcado para hacer frente a ese sistema que nos mantiene nos sigue manteniendo en una posición subalterna las que sois más mayores yo no lo recuerdo y os hablo de haberlo leído probablemente vosotras tengáis mucho más que contar que yo en los años 70 los movimientos feministas consiguieron transformar en gran medida el imaginario colectivo de las mujeres consiguiendo que aquella consigna de los personales políticos y de la necesidad de que todas aquellas cuestiones que afectaban a las mujeres y que se asociaban al ámbito de lo personal al ámbito de lo privado y por tanto eran ajenas a la intervención pública se convirtieran en cuestiones políticas de primer orden después de esa década que considero fue una década apasionante en la conquista de derechos y en la que el movimiento feminista realmente fue un movimiento de masa hemos vivido unas décadas me vaya a permitir de cierto barbecho en lo que se refiere a movimiento no tanto al pensamiento no tanto a la acción que se ha impulsado por parte de las instituciones pero sí en esa capacidad de conseguir que el movimiento feminista consiguiera agregar incorporar a miles a millones de mujeres mujeres precarias mujeres trabajadoras en la lucha por la igualdad de las mujeres por tanto en un contexto en el que venimos sufriendo desde hace ya alguna década una regresión profunda de nuestros derechos que ha obligado que de alguna manera pues las que somos feministas y los que son feministas prácticamente que hayamos tenido que tener una posición en la acción y en el discurso a ratos profundamente defensiva hoy estamos defendiendo derechos que nos están intentando arrebatar cuando lo que nos gustaría es estar hablando de todo aquello que no hemos conseguido y que queremos alcanzar pues bien el patriarcado el capitalismo nos ha puesto en una posición en la que permanentemente estamos en una actitud defensiva de intentar preservar que no acaben con lo que nuestras madres y nuestras abuelas consiguieron y que hoy parece que está en cuestión por tanto desde esa óptica es fundamental que estos espacios de reflexión de debate partiendo de la propia diversidad y de que las mujeres no somos un cuerpo monolítico exactamente igual nos sirvan para repensar y para rediseñar esas estrategias feministas que nos permitan volver a construir grandes pactos entre mujeres hay una catedrática que es muy conocida que se llama Rosa Cobo que habla de cómo volver a impulsar esos pactos entre mujeres los pactos de mínimo y también los pactos de máximo que nos permitan pasar de esa actitud defensiva a realmente una ofensiva feminista que nos ponga de nuevo en el tablero de juego con la mira puesta en la conquista de nuevos derechos por tanto me gustaría caracterizar de manera muy sucinta esa ofensiva que desde el análisis que hacemos en Izquierda Unida y también en el Partido Comunista esa ofensiva se fundamenta fundamentalmente valga la redundancia en una alianza tremenda que se viene produciendo entre el capitalismo y el patriarcado y que está sostenida fundamentalmente por la división sexual del trabajo y por esa construcción de maternidad idealizada que parece que el destino universal que compartimos todas las mujeres es el de ser madre y podremos serlo o no serlo dependiendo de lo que decidamos pero si hay una construcción social en el imaginario en el que esa maternidad idealizada ocupa una ocupa el destino universal de todas las mujeres desde esas dos perspectivas la de la división sexual del trabajo y la de esa consideración de la maternidad y cómo influye la consideración social de las mujeres el capitalismo y el patriarcado han conseguido que se creen unas condiciones de partida de existencia de las mujeres en una situación de absoluta vulnerabilidad muy especialmente cuando accedemos y cuando estamos en el mercado laboral cuando salimos ya después hablaremos esa alianza es la que hace que las mujeres cuando vamos al mercado laboral vamos en unas condiciones profundas de desigualdad entre otras cosas pues porque tenemos atribuida la responsabilidad histórica de ser las que cuidamos a nuestros mayores de ser las que cuidamos a los niños y a las niñas de ser las que asumimos el trabajo doméstico y si esto es así y mirad durante muchos años había estaba la la teoría la hipótesis de que en el momento en el que las mujeres nos incorporáramos al mercado laboral ya iba a estar todo resuelto íbamos a ser independientes iba a haber unas condiciones de igualdad eso es obvio expresar que no ha sido así y no ha sido así precisamente porque el capitalismo ha tenido una enorme capacidad de saber explotar y exprimir cada una de las contradicciones saber exprimir por supuesto la contradicción de clase la de género entre otras y utilizar el patriarcado entre otras cuestiones para precarizar el conjunto de las condiciones de vida de las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora considerándonos y entrando en el mercado laboral y cuando hablo del mercado laboral al final estoy hablando de la vida y de la sociedad porque prácticamente que nos ocupa todo el tiempo esto es así porque el capitalismo ha conseguido que el patriarcado sea un instrumento útil para seguir exprimiendo y sacando beneficios aunque esto sea a costa de precarizar nuestras vidas y aunque esto sea a costa pues de en fin de constituir un modelo económico y social que es a todas luces insostenible e incompatible con la vida y con una con un modelo de sociedad que pretenda proveer de bienestar al conjunto de los miembros de su comunidad y proveer de felicidad que entiendo que a lo que cualquier ser humano digno de ser llamado tal pues pretende aspirar en la vida y pretende aspirar también como comunidad por tanto todo esto que os estoy soltando con el objetivo de argumentar y de explicar que hoy un feminismo que aspire a dar respuesta a los problemas reales de las mujeres un feminismo que aspire a resolver los problemas sociales que nos atraviesan no puede serlo no puede no puede serlo si no parte de un posicionamiento anticapitalista y fijaros hay feministas liberales y a mí en fin me parece feministas liberales y mujeres que defienden las igualdades de otras ideologías pero nosotras entendemos que cualquier proyecto emancipatorio cualquier proyecto que aspire a la igualdad de las mujeres no va a ser tal en la medida en la que siga manteniéndose este capitalismo patriarcal entre otras cosas porque probablemente la principal fuente de opresión sobre las mujeres hoy sean las desigualdades económicas probablemente la principal fuente de opresión hacia las mujeres hoy sea la política sexual del neoliberalismo y el desmantelamiento de derechos a todos los niveles que está implicando por tanto insisto cualquier planteamiento de rediseño de repensar la estrategia feminista hoy pasa necesariamente por pensar como un proceso y como un sistema complejo y completo el capitalismo patriarcal yo decía antes que el capitalismo esto es el tabaco yo decía antes que el capitalismo patriarcal es insostenible con la vida y es insostenible con con la provisión de bienestar a los miembros de de una de una sociedad y esto tiene que ver mucho con como también caracterizamos la actual crisis estafa que estamos viviendo y como la caracterizamos también como una crisis de cuidado muy probablemente cuando hablamos o cuando escuchamos en la televisión en los medios incluso a la mayor parte de los dirigentes políticos y sindicales escucharéis que la crisis financiera que la crisis es ecológica que la crisis es financiera se le van poniendo muchos adjetivos pero muy probablemente os daréis cuenta que lo que prácticamente está invisibilizado es que esta crisis es muy especialmente una crisis de cuidado intentaré desgranar por qué lo es y qué es lo que implica no sólo para las mujeres sino para el conjunto de la sociedad tenemos que empezar analizando cuál es el impacto de género que tiene la actual crisis nosotras probablemente ya estábamos en crisis muchas compañeras dicen bueno es que cuando se habla de la precariedad del desempleo de tal nosotras las mujeres antes de que se decretara oficialmente el inicio de la crisis económica ya éramos las que ocupábamos las tasas más altas de desempleo ya éramos las más precarias ya éramos las que ocupábamos las más altas tasas de trabajo a tiempo parcial las que ocupábamos las mayores bolsas de la economía informal de la economía sumergida etcétera etcétera el impacto de la crisis lo que ha venido es fundamentalmente a multiplicar la situación de vulnerabilidad de las mujeres no sólo en el mercado laboral sino en el resto de ámbitos de la vida por lo que comentaba por lo que comentaba antes y probablemente lo vaya a repetir mucho por la situación de vulnerabilidad de partida que se fundamenta en la división sexual del trabajo y que es algo tan sencillo como que en la medida en la que nosotras tenemos atribuida por orden divina la responsabilidad de cuidar a los mayores etcétera etcétera y de asumir el trabajo doméstico pues evidentemente la disposición del tiempo a la hora de entrar en el mercado laboral y la disposición de nuestro tiempo que hacen las empresas los empresarios y las empresarias evidentemente nos sitúa en una situación de vulnerabilidad brutal esa situación de vulnerabilidad se ha visto acuciar en el periodo de crisis y se ha visto acuciar muy particularmente porque se ha venido a acentuar esa entrada y salida permanente entre entre el mercado laboral y la esfera del trabajo doméstico y reproductivo que ha acentuado no solo los procesos de acumulación del capital sino también y muy especialmente los procesos de exclusión social y como estos afectan en primer término a las mujeres lo que se ha dado a llamar la feminización de la pobreza y de como la exclusión social hoy como ayer tiene rostro de mujer tenemos necesariamente que construir un relato real y un relato verídico real que visibilice la situación específica de las mujeres y como le afecta a las mujeres esta crisis ¿por qué digo esto? porque cualquiera puede pensar que es algo absurdo estúpido el que nos pongamos ahora a enfrentar opresiones y a competir a ver quién es el que está más jodido de todo eso no tiene ningún sentido ni es el objeto de lo que estoy intentando compartir con vosotros el sentido es que la imagen el relato que se ha hecho de esta crisis el relato que se está haciendo es un relato profundamente masculinizado y esto aparte de que los relatores por lo general suelen ser los hombres que eso también afecta fundamentalmente tiene que ver con que en su primer periodo en los dos primeros años de la crisis como sabéis donde más afectó fue en el sector de la construcción y en sectores que estaban muy segregados en sectores que estaban profundamente masculinizados eso a partir de 2008-2009 cambia y empieza a afectar al sector servicio donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres y después se expande al conjunto de la sociedad pero ese origen ha dado junto con lo que comentaba antes con que el relato que se viene haciendo de la crisis de sus efectos sea un relato profundamente masculinizado que obvia evita invisibilizar los efectos que la crisis está teniendo en las condiciones de vida de las mujeres y cómo esta crisis está haciendo que la brecha de género se acentúe y se incremente mucho más algunos datos que lo que lo visibilizan de manera bastante bastante nítida hoy menos del 50% de las personas que trabajan a tiempo completo son mujeres mientras que el 80% de los trabajadores a tiempo parcial los trabajadores eventuales son precisamente las mujeres a pesar de que se hizo una ley de igualdad que se hizo con abombo y platillo y que bueno nosotras saludamos porque desde el feminismo se trabajó para que esa ley fuera una realidad también para que tuviera presupuesto y otras cuestiones que nunca llegaron y que parecen que hoy están más lejanas que nunca pero a pesar de esa ley de igualdad hoy nos seguimos encontrando con que en este país hay un 26% de brecha salarial entre los hombres y las mujeres y hay países donde esa brecha salarial supere incluso el 50% por no hablar del papel de las mujeres en la economía sumergida y del impacto tremendo que tiene el hecho de que tengamos la capacidad biológica de ser madres para condicionar nuestras condiciones laborales el cómo accedemos y el cómo permanecemos en el mercado laboral quería dar estos datos porque me parece fundamental que empecemos a hacer otro relato de la historia y también otro relato de lo que estamos viviendo otro relato que permita que las mujeres nos identifiquemos y que también podamos poner y desplegar toda la potencialidad que las mujeres como sujeto político tenemos porque como decía los relatos que se han estado haciendo que se hacen son profundamente erróneos y patriarcales y no vamos a decir que sean unos relatos ingenuos el que se hagan estos relatos tiene mucho que ver con un objetivo que es político que es perseguir la eliminación de todo tipo de política feminista en la política pública ese objetivo político lo tienen muy claro los líderes y dirigentes del Partido Popular y no solo ellos y por eso se construyen esos discursos de que a las mujeres a las que menos ha afectado la crisis por ello se construyen esos discursos de que se está feminizando la ocupación en detrimento de la ocupación de los hombres insisto esto no es una cuestión de competición pero es una cuestión de ser riguroso y de situar cómo afecta y cómo el patriarcado sigue incorporando una desigualdad una forma de opresión más a lo que estamos viviendo el conjunto de las clases trabajadoras que es una auténtica estafa y el estar siendo desposeída de prácticamente todo lo que habíamos conquistado fijaros que el otro día mirando para prepararme un poco el acto y demás tiré de un estudio de dos feministas sevillanas que no lo voy a contar no asustéis que hablaban de analizaban cómo las distintas cómo las distintas crisis económicas habían afectado a la igualdad o mejor dicho a la desigualdad de género y concluían con tres pautas que se repiten en la crisis del 29 la crisis de los 70 etcétera etcétera esas tres pautas históricas que se que se reiteran en una y otras crisis con todas las salvedades que podamos establecer entre ellas eran por un lado que en todo proceso de crisis económica se produce una intensificación del trabajo de las mujeres tanto del trabajo remunerado como el trabajo gratuito no remunerado que desarrollamos las mujeres en nuestras casas y que hoy por hoy es lo que está permitiendo que las familias puedan sobrevivir hoy por hoy y hoy como ayer las familias en periodos de crisis como el que estamos viviendo de recorte de la renta de recorte de los ingresos subsisten en gran medida gracias al trabajo formal e informal que realizan las mujeres y también en la puesta en funcionamiento de las distintas redes de solidaridad en las que se imbrinca las mujeres una segunda conclusión que trazaban una segunda pauta era que tras la crisis el empleo masculino se suele recuperar en mayor medida que el feminizado que toda y cada una de las crisis que se han producido a lo largo de la historia ha salido con menos derechos y más precarizado de lo que de lo que entró que ya es decir por poner un ejemplo en la crisis de los años 30 en este país se limitó se restringió legalmente el acceso de las mujeres a determinados sectores laborales porque en el imaginario lo que funcionaba y el discurso y la consideración que había es que pues bien las mujeres estaban en el mercado laboral un poco de prestado como trabajadora accesoria y por tanto en un momento de desempleo de destrucción de empleo y demás pues los hombres eran evidentemente los que tenían el monopolio y los que tenían que preservar los puestos de trabajo por tanto no solo el cómo se entra sino cómo cualquier proceso posterior de recuperación que parece que no va a llegar temprano afecta y sigue precarizando a las mujeres es una de las pautas que planteaban como un elemento importante que se reproducía en unos y otros casos y en tercer lugar que en todo y cada uno de los casos también se sale con retroceso en los avances de derechos conquistados más allá de lo que afecta al mercado laboral en las reglas generales de juego en los derechos generales como mujeres por tanto esas tres pautas que pueden parecer obviedades pero que en este caso están estudiadas de manera rigurosa si no apuntan pues qué es lo que estamos viviendo ahora mismo y cuál es la brecha de género que hoy no solo sigue existiendo sino que desde hace diez años desde que se inició la crisis pues prácticamente se ha incrementado de una manera abismal en la misma línea las políticas que para salir de esta crisis el neoliberalismo la troika está impulsando basada en los planes de ajuste en el recorte del gasto público y en el desmantelamiento de los servicios públicos no hacen otra cosa que intensificar y evidenciar más si cabe esa crisis crisis de cuidado de las que os hablaba al inicio en este país el partido socialista con el apoyo del partido popular en una en una noche turbia para el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores pactan el artículo 135 reforman la constitución e incorporan que el pago de la deuda está por encima de la sanidad la educación la dependencia las políticas de igualdad del conjunto de los servicios públicos los efectos de esa política de la troika y de los gobiernos serviles en este caso primero el gobierno del partido socialista de zapatero después el gobierno del partido popular tienen unos efectos muy claros para las mujeres el primero y evidente es que en la medida en que las mujeres somos las que tenemos mayor representación dentro del sector público pues evidentemente es entre las mujeres donde hoy por hoy se está destruyendo más empleo y en segundo lugar y como cuestión más trascendente y es que ese recorte de gasto público se viene a sustituir con el trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres con la salvedad de que eso de que las mujeres van a volver a sus casas eso ya no es posible no es posible porque las mujeres decidiremos qué es lo que hacemos y las mujeres entiendo estamos dispuestas a pelear por no dar ni un paso atrás en lo que hemos conquistado me parece que es importante situar que que las políticas de desmantelamiento de los servicios públicos evidencian la crisis de cuidados porque la crisis de cuidados no es algo nuevo en el momento en el que las mujeres sostenían el cuidado de las personas las mujeres se incorporan al mercado laboral y hay un proceso de envejecimiento de la población ese proceso de crisis de cuidados en la medida en la que el Estado no asume la socialización de cuidados que venimos reclamando desde el feminismo está claro que viene a recaer de nuevo sobre las espaldas de las mujeres digo que la evidencia porque lo que ha hecho ha sido profundizarla y poner también en evidencia como las medidas que se habían tomado fundamentalmente en los gobiernos anteriores para abordar esta crisis de cuidados y para atender aquello de la socialización del trabajo de cuidados se han puesto de manifiesto que en unos casos eran totalmente erróneas que en otros casos no incorporaba entre su objetivo el acabar con la división sexual del trabajo y que en otros casos directamente pues con con el recorte del gasto público son políticas que se han ido directamente al garete me estoy refiriendo en concreto a la ley de dependencia la ley de dependencia y la política de conciliación de la vida laboral con el resto de facetas de la vida que consideramos que fue una conquista pero que tanto en la literatura de la ley como en el desarrollo posterior ha sido un desarrollo muy frustrante que no ha atendido ni las reclamaciones que se hacían desde el movimiento feminista ni la reclamación que ya cada vez es más amplia y más masiva porque hay un problema de cuidado real en nuestra sociedad que está haciendo pues que la gente más precaria directamente en fin decía un compañero el otro día que es trabajador social decía es que como sigamos así los ayuntamientos los servicios sociales se van a enterar de que una persona mayor está sola por el olor que despida cuando ya esté muerto parece una frase que es muy dura muy bestia pero eso es a lo que nos está conduciendo el desmantelamiento de una ley que como digo partía de no reconocer la división sexual del trabajo y partía ya pues bueno con una merma presupuestaria y demás que no os la voy a contar porque ya la conocéis pero también sabéis lo que ha pasado ahora y es que ahora directamente esa ley pues podemos decir que se ha derogado podemos decir que se ha derogado con listas de espera que duran años con un recorte en la financiación que en el caso del gobierno central pues asciende no recuerdo si era más del 50% y que está haciendo que ese derecho subjetivo a ser cuidado que haya sido una conquista de las mujeres fundamentalmente pues hoy prácticamente lo tengamos perdido y tengamos que volver a pelearlo del mismo modo en el ámbito de las políticas de conciliación que como decía también se plantean para dar respuesta a esa crisis de cuidados la realidad es bastante tozuda y es que el discurso incluso el discurso institucional ha ido muy por delante de lo que ha sido la realidad que han vivido la mayoría de las mujeres y de los hombres porque se supone que conciliar la vida lo tenemos que hacer todos se supone digo que ha ido por delante porque para empezar se plantea una ley de igualdad donde solo se obliga a hacer planes de igualdad las empresas mayores de 250 trabajadores que yo no sé cuántas quedan en este país pero creo que bastante es poca por lo tanto la mayoría de las empresas no tiene ninguna obligatoriedad de hacer planes de igualdad y además con el proceso que hemos trazado de eso de recorte de los derechos laborales las distintas reformas laborales primero la del partido socialista y después la del partido popular etcétera y prácticamente que han quedado en papel mojado por tanto hoy es fundamental que para afrontar esa crisis de cuidado hablemos primero recuperar el discurso de la socialización del cuidado es decir el trabajo de cuidado no es responsabilidad por ciencia infusa de las mujeres una responsabilidad social y en tanto que tal tiene que ser asumida por los poderes públicos y dos que empecemos a hablar de la corresponsabilidad los hombres aquí pues tienen mucho que aprender y también ciertos privilegios que perder ya depende de los hombres el que se incorporen a la lucha feminista y a la lucha de las mujeres o continúen intentando preservar sus privilegios por tanto por tanto podemos concluir que en la línea que planteaba al inicio la política neoliberal y la política sexual del neoliberalismo que nuestro país la ha aplicado la aplica el bipartidismo y que tiene su efecto en el recorte de los salarios en todo el debate que se está dando con las pensiones y que va a modificar también el sistema que había pactado y el índice de revalorización de las pensiones etcétera etcétera tienen un impacto directo en las mujeres generando una pobreza que es una pobreza doble porque no solo se produce la pobreza en términos económicos en términos de menos recursos económicos sino que es una pobreza que se produce también en términos del tiempo disponible y hablar del tiempo disponible no es hablar de ninguna tontería porque por ahora tenemos una vida a no ser que descubramos lo contrario y el tiempo es vida y en la medida en la que las mujeres por el hecho de serlo tenemos menos tiempo disponible eso significa tener menos autonomía tener menos derecho a la participación política a la participación social menos derecho al ocio a ir al cine a leer un libro porque no podemos disponer de nuestro tiempo por tanto una pobreza que va increchando en esos dos sentidos en el sentido de los recursos económicos por las razones que he expuesto y también en el sentido del tiempo disponible que afecta a nuestra capacidad de ser personas que podamos realizarnos que podamos decidir tumbarnos en la playa un día o que decidamos participar en política que decidamos participar en la asociación de vecinos de mi barrio participar en la María Violeta o participar en una organización política no hace falta que me extienda mucho en este aspecto pero la desigualdad de partida también en los mismos términos que expresaba en relación al mercado laboral será exactamente en los mismos términos en el acceso en la participación política y social de las mujeres entre otras cosas también porque las estructuras de participación hoy todavía a nivel institucional a nivel partidario y a todos los niveles siguen siendo unas estructuras profundamente patriarcales que tienen una concepción del tiempo basada en los tiempos masculinos y no en los tiempos del cuidado por tanto la propuesta con este con este panorama no puede ser otra que asumir el reto de construir un modelo otro modelo económico y social que ponga en el centro de la política y de la economía la vida y a las personas y eso pasa inevitablemente por transformar los tiempos y la distribución del trabajo de provisión de bienestar a los miembros de la comunidad y eso pasa evidentemente por plantear procesos de participación de vertebración de articulación social que nos permitan superar el actual modelo político económico y social como pueden entrar un poco ganas de llorar yo creo que también tenemos que intentar verlo desde la perspectiva también de la potencia que de que esa crisis de cuidados de las que nosotras somos las primeras conscientes es también una oportunidad y una oportunidad para hacer ese planteamiento político y para poner en el centro del debate político la división sexual del trabajo e insisto la socialización de los cuidados voy terminando no os preocupéis además de la centralidad que entiendo tiene que tiene que ocupar la división sexual del trabajo por lo que os he relatado os planteaba al inicio que el capitalismo patriarcal utiliza entre otros muchos mecanismos aparatos estructuras y demás utiliza fundamentalmente el instrumento de la división sexual del trabajo y de la maternidad como los principales instrumentos de control de la vida y del tiempo de las mujeres no es baladí que sean estas dos cuestiones y no otras son estas dos cuestiones la maternidad y el trabajo porque estas dos son las que condicionan el desarrollo el ejercicio del resto de derechos que tenemos reconocidos del resto de derechos fundamentales que tenemos reconocidos por eso precisamente reivindicar hoy ante el brutal ataque que estamos sufriendo por parte del Partido Popular la capacidad de poder decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros cuerpos no es un envoltorio de cola caa o que envuelva el alma nuestros cuerpos somos nosotras y en nuestra vida es fundamental y tiene que ser un nodo de acción política y social fundamental en ese proceso de repensar y de reorganizar fundamentalmente el feminismo entre otras cosas porque en fin el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y a que nosotras decidamos cómo cuándo y si somos o no somos madres nuestras madres y nuestras abuelas consiguieron que fueran reconocidos como derechos humanos por tanto cuando el señor por llamarle algo gallardón cuestiona el derecho de las mujeres a ser soberanas sobre nuestras vidas y a ser soberanas sobre nuestros cuerpos lo que está cuestionando es el derecho de las mujeres están cuestionando los derechos humanos de las mujeres aparte del efecto que no me voy a extender en términos de salud de seguridad jurídica etcétera etcétera y fijaros el objetivo aparte de ser un instrumento de control de las mujeres es un objetivo profundamente perverso que tendría que hacer que estuviéramos millones de mujeres clamando por nuestro derecho a decidir y no estamos millones de mujeres clamando por nuestro derecho a decidir con lo cual tendremos que hacernoslo mirar y repensar que estamos haciendo un poquillo irregular para que esto no sea así ¿por qué? porque lo que se está dando por parte del PP es una criminalización total y absoluta que afecta a la consideración social de las mujeres cada vez cada vez que nos equiparan con asesinas de niños con terroristas entre otras lindezas lo que están haciendo es criminalizar a las mujeres con la pretensión de que tengamos miedo y de que asumamos de manera pasiva de manera acrítica sin movernos esa ofensiva patriarcal que estamos sufriendo en nuestras vidas porque la concepción que tienen es que pues poco más que nuestros cuerpos son incubadoras y que nuestras vidas tienen que estar al servicio del cuidado de los demás y desde esas dos premisas pues la lógica del miedo de generar el miedo y de criminalizar a más de la mitad de la población pues tiene su efecto por tanto el panorama está para echarse reír lo más interesante quizá es ver qué hacer ver en en este panorama que es lo que nosotras y nosotras hacemos para contrarrestar esa ofensiva que estamos sufriendo y yo sin sin ánimo de meterme al detalle pero sí plantear algunas cuestiones que bueno que venimos pensando y lo que hace falta es ponerse a revangarse y ponerse manos a la obra en primer lugar nosotras tenemos que reconocernos en nosotras mismas nos tenemos que reconocer en la historia de tantas y tantas mujeres que han luchado por lo que hoy están intentando arrebatarnos a nosotras y a nuestra hija y en ese reconocimiento mutuo tiene que ser un instrumento necesariamente para ser conocedora de que no venimos de la nada de que no partimos de cero de que afortunadamente tenemos un acumulado histórico que tenemos que poner en valor sobre el que tenemos que reflexionar y que nos tiene que servir para avanzar y que ese reconocimiento mutuo tiene que servirnos para organizarnos para organizarnos las mujeres y para organizarnos las personas feministas que aspiramos a una sociedad a una ciudadanía emancipada y para eso insisto lo decía al inicio es fundamental los pactos entre las mujeres pero es fundamental también que llevemos el feminismo a la calle y que nos obsesionemos nos enmeremos en construir una cultura política feminista que vaya más allá de nosotras mismas de las que ya estamos convencidas y de los que ya estamos convencidos es decir es necesario que movimientos como la marea violeta y como otros que vienen pues prácticamente que luchando contra contra viento y marea nunca mejor dicho ¿no? intentando poner siempre en la picota y en la primera línea de la agenda política feminista es necesario que ese trabajo lo llevemos a los barrios lo llevemos a las vecinas lo llevemos a la gente normal y corriente a las clases populares que muchas veces pues cuando decimos algunas cosas a veces no en fin o directamente lo decimos de una manera tal que hay que hacer un jeroglífico para desencriptarlo o directamente pues no está en la agenda por tanto la tarea de crear esa cultura política feminista y de llevarla a la calle durante mucho tiempo las mujeres feministas han estado en las instituciones y hay que seguir estando han estado en las universidades están en las universidades y hay que seguir estando hay que estar en todos lados y utilizar todas las instancias sociales que tengamos a nuestra disposición para la lucha feminista pero muy particularmente en este momento es esencial que vayamos hacia el proceso en lo que consigamos que las mujeres de las clases populares se sientan identificadas se sientan referenciadas en las demandas feministas porque solo así podremos conseguir que el feminismo sea un movimiento social potente porque solo así podremos conseguir que la potencia transformadora del feminismo y de las mujeres despliegue toda su potencia y una segunda cuestión y es que en ese impulso en ese debate en el que Izquierda Unida por ejemplo hoy está presentando en Madrid un llamamiento para trabajar con otros colectivos con otras gentes con otras organizaciones políticas con gente que no está organizada en la línea de reclamar un referéndum que permita poner en marcha en este país un proceso constituyente un nuevo pacto entre los ciudadanos y las ciudadanas que permita reformular y reconquistar los derechos que nos intentan que nos están arrebatando en ese debate del proceso constituyente de la reclamación de una democracia que sea real y que atraviese también la economía necesariamente tienen que estar incorporada la demanda la agenda política feminista porque no podemos aspirar a otro modelo que sea realmente democrático si en ese proceso si en esa agenda política que se construye si en ese proceso constituyente que se impulsa no solo están las mujeres incorporadas en la primera la segunda la tercera y hasta la quinta línea sino que está la agenda política feminista en en la primera línea otra vez y termino y termino creo que muchas veces estoy terminando de verdad porque creo que lo he dicho siete veces y estoy diciendo creo que que es fundamental que en ese trabajo de a poquito que tenemos que hacer de ir incorporando a muchísimas mujeres lo hagamos reconociéndonos en nuestra historia y reconociendo el papel que tantísimas mujeres han jugado por tanto el reto que tenemos es un reto bonito un reto también trabajoso y en este caso además pues bueno donde tenemos que estar peleando hasta con nosotras mismas fijaros pero es un reto que merece la pena y fundamentalmente merece la pena porque si queremos una vida que merezca ser vivida pues tenemos que asumir que nos va la vida en ello y que tenemos que poner todo y todas lo que nos quede en el resto para que haya un día en el que podamos tener una vida que merezca la pena ser vivida así que muchas gracias y espero no haber sido demasiado larga y yo creo que sí porque se ha hecho de noche aplausos 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 Gracias.